Las rachas de homicidios que se están presentando en el departamento de Arauca, la mayoría son de personas civiles, asegura la Defensoría del Pueblo Regional. También le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que liberen a las tres personas que tienen en su poder. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca se pronunció sobre las rachas de homicidios que se están presentando en el departamento de Arauca. La mayoría de los muertos son personas civiles. Aunque sabemos que los índices de violencia han bajado, creemos que las autoridades han tomado medidas y por eso esa racha de homicidios que hubo en el primer semestre y comienzo de este segundo semestre bajó considerablemente, sin embargo se siguen presentando, sin embargo siguen muriendo personas en el marco del conflicto armado y siguen muriendo personas de la población civil. Eso lo tenemos que lamentar mucho, pero también la Defensoría del Pueblo hace llamado a los actores armados para que respeten el principio de distinción que es rector del derecho internacional humanitario. En meses pasados la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad junto con otras instituciones, entre esas la Defensoría del Pueblo, hizo el lanzamiento de los mínimos humanitarios. Son ocho exigencias que hacen la población civil a los actores armados para que recuerden que la vida es sagrada, incluso la vida de ellos es sagrada y que recuerden que la población civil está al margen del conflicto. El Defensor Regional del Pueblo en Arauca, Dyson Mariño, dijo que al parecer la guerra fuera contra la población civil. En repetidas ocasiones he dicho como Defensor Regional del Pueblo, en Arauca pareciera que la guerra es contra la población civil, porque mire el número de personas de la población que han muerto de manera violenta respecto al número de combatientes, que si bien nadie, nadie debiera morir, pues tienen las armas en las manos y han optado por ese camino. El jefe del Ministerio Público en Arauca señaló que son aproximadamente 117 personas asesinadas en Arauca. Sí, insisto, pareciera que en Arauca la guerra es contra la población civil. Este año es un año en el que la población civil ha sufrido, no solo por los homicidios, que es un número altísimo, más de 100, pero también detrás de un homicidio están las amenazas, el desplazamiento forzado y sobre todo la zozobra en la que tienen que vivir las familias, sobre todo las familias campesinas de nuestro departamento de Arauca. Los responsables de los diferentes homicidios son los grupos al margen de la ley que delinquen en esta región del país. Son los grupos organizados al margen de la ley. Entendemos que un buen número sería responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional y otro tanto sería responsabilidad de las FARC. Según las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, son 27 personas asesinadas de nacionalidad venezolana. Según los datos que conoce la Defensoría del Pueblo, serían por lo menos 25 ciudadanos venezolanos que han muerto en el marco del conflicto armado en nuestro departamento este año. El Defensor del Pueblo Regional de Arauca también se refirió a algunos secuestros que se han presentado en esta región del país. Sí, tenemos información de que en el municipio de Arauquita hay un soldado profesional que al parecer y según una prueba de supervivencia que entregaron en mayo estaría en poder de las FARC. Pero también en el mes pasado desapareció un militar también del municipio de Arauquita. Este militar es del departamento del Chocó. La familia ha acudido a la Defensoría del Pueblo buscando cualquier mediación o facilitación. El llamado que hago a través de los medios es para que quien tenga razón de este militar que desapareció en el municipio de Arauquita pues pueda comunicarnos y ojalá si está en poder de un grupo armado al margen de la ley haya alguna prueba de supervivencia. También lamentamos el secuestro o la retención de una mujer líder en el municipio de Saravena de una asociación AMAR pero también comunal. Instamos al grupo insurgente que la tiene retenida para que le respete la vida pero también para que la devuelva a la libertad cuanto antes. La Defensoría del Pueblo como siempre ofrece sus buenos oficios para que si somos útiles en su regreso a la casa lo podamos facilitar. También aseguró que en Arauca se están presentando reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos al margen de la ley. En Arauca sigue siendo uno de los epicentros del conflicto armado. Donde quiera que haya grupos organizados al margen de la ley seguramente que habrá riesgo de reclutamiento forzado sobre todo para los niños y las niñas de la zona rural. Ciertamente es un delito muy grave, es un crimen de guerra incluso la vinculación de los niños y las niñas al conflicto. Ha causado escándalo en el país la muerte de estos niños en el bombardeo por parte de la Fuerza Pública en Puerto Rico, Caquetá. Pero también tengo que recordar y eso lo pusimos en conocimiento de las autoridades que en un bombardeo el año pasado entre Saravena y Fortul también cayeron menores de edad y algunos de ellos de nacionalidad venezolana, que seguramente fueron reclutados a la fuerza. La Defensoría del Pueblo de Arauca exigió la liberación de dos militares y una mujer que se encuentran secuestrados en el departamento de Arauca.